Mi aporte a la cultura es sembrar en los niños, en este semilleo, que no se acabe nunca el carnaval. Mi aporte al carnaval de Barranquilla siempre ha sido presentando la danza, el paroteo mito. Me siento gozosa de estar ahí en el carnaval. Mi legado es contribuir, fortalecer la letanía como tradición oral del carnaval de Barranquilla. Mi legado para entregarle a toda la humanidad es demostrar todo el folclor de todos mis ancestros afrocolombianos para el mundo. Hoy haces parte del grupo Siéntete Más Reina, es la número 5 de estas 100 mujeres que le estaremos dando una mención de honor por año tras año trabajar por nuestra cultura y por nuestra tradición. Nuestro legado es la salvaguarda de nuestro carnaval y la lucha por todos los grupos infantiles en nuestro carnaval. Te pedí.